Nosotros en el hospital los recibimos a las 11.45 aproximadamente del día de hoy. Fueron trasladados por el SAMEC. La mamá cuando llegó estaba lógicamente angustiada, en una situación shockeante. No es su primer bebé, pero estaba bastante angustiada. Cuando llegó fue asistida en la emergencia gineco-obstétrica, después pasó inmediatamente al centro obstétrico, en donde el equipo de tocoginecología, las identificadoras, hicieron primero el control del puerperio en un primer momento para ver que esté todo normal con la mamá. El equipo de neonatología también controló al bebé que esté todo en orden. Es un bebé de 3,1 kilos, un varón. La mujer estaba de 37 semanas de gestación. El nene nació con 45 centímetros y medio de talla. Inmediatamente se generó el espacio para que mamá y bebé vivan el momento intenso e importante que tiene que ver con el apego y la lactancia materna, en donde se encuentran hasta este momento. Estimamos que en el 36, 48 horas va a ser dada de alta. Los dos están en excelente estado de salud, están tranquilos y están viviendo este momento súper importante que tiene que ver con el apego y las primeras horas de vida. Gracias por ver el video.